Todos somos diferentes y eso es maravilloso. Algunas diferencias son fáciles de ver. Altura, peinado, color de ojos, etc. Otras diferencias no son tan obvias. Nuestra comida favorita, nuestros miedos o habilidades especiales. Curiosamente, nuestra forma de ver el mundo también es diferente. Por ejemplo, ¿qué ves en esta imagen? Casi todos vemos un pato, pero algunos habrán visto un conejo. No importa cuál viste, ambas respuestas son correctas. Es tan solo un truco para demostrar que nuestros cerebros funcionan diferente. Tu cerebro es un computador poderoso. Cada cerebro es diferente de los demás y controla cómo aprendemos. Por eso tenemos habilidades diferentes. Tus sentimientos. Por eso reaccionamos diferente a los mismos estímulos. Y cómo nos comunicamos. El cerebro a veces está conectado de tal forma que interfiere con los sentidos. La forma en que percibimos las situaciones y cómo interactuamos con otros. A esto se le conoce como autismo. Mucha gente tiene autismo. Es muy posible que alguien que conoces sea autista. Por eso es útil saber un poco más sobre el autismo. Frecuentemente, el autismo crea en el cerebro conexiones especiales que facilitan tareas que para la mayoría nos pueden parecer difíciles. Por ejemplo, matemáticas, dibujo o música. Pero esas conexiones a veces tienen el efecto opuesto y actividades que son fáciles para nosotros. Para ellos, son increíblemente difíciles como hacer amigos. Nuestros sentidos constantemente envían información al cerebro sobre las cosas y las personas que nos rodean. Sin embargo, cuando el cerebro y sus sentidos no se comunican bien, el cerebro se sobrecarga y se confunde. Afectando cómo se ve el mundo exterior. Imagínate que estás caminando por esta calle. Ahora, así es como alguien con autismo podría percibir la misma caminata. Aterrador, ¿verdad? Tristemente, en muchos casos, la persona no puede expresar cómo se siente. Y aunque por fuera parece estar bien, por dentro hay una maraña de información envolviéndolos de ansiedad. Incapaces de pedir ayuda. Sin darnos cuenta, todos desarrollamos métodos para calmarnos durante situaciones difíciles. Nos abrazamos, nos mordemos las uñas, jugamos con las manos, apretamos los labios, etc. De la misma forma, las personas con autismo se comportan de formas que les ayudan en momentos de ansiedad. Estos comportamientos pueden parecer extraños, pero son simplemente su manera de protegerse y son indicación de que algo no está bien. Lo mejor que podemos hacer es no empeorar su situación, enojándonos, ignorándolos o burlándonos. Recuerda, solo porque un juego de Xbox no funciona en un PlayStation, no significa que el PlayStation está roto. Las personas con autismo necesitan amigos dispuestos a tomarse el tiempo de conocerlos. Con comunicación y mucha paciencia, todos nos podemos beneficiar. El autismo no es una enfermedad. Es simplemente una forma única de ver el mundo. Y con nuestra ayuda es posible que ellos compartan esa visión con nosotros. El autismo hace que sucedan cosas asombrosas. El autismo no es una enfermedad. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.